Hace un build Un build, un build A ver... Hola chicos Mira, ahi hay fotos Puede que sea la plaga O por lo menos tiene super No, no la he dado A ver quién es Por aquí Hay generadores What the fuck Tú estás ¿Qué? Cerca Javi Ghostface Estoy cerca, vale ¿Qué? 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 No, no, no No, no No, no, no 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 Viene por aquí, viene por aquí ¿Pensáis arriba, chavales? Sí ¿Es por ahí? Sí, está claro Voy a subir Viene, ¿eh, chicos? A ver Vale, sé dónde está ¿Dónde está? Está por la cara de donde estaba haciendo yo el motor Por esa pared está, por abajo Mira, aquí tenemos motor Pero te espías, está ahí al lado Me voy a ir para allá Vale, está la runa ahí, ¿eh? Ok Vale, Hamichu la saca Al lado Vale, vale Es mi motor, a ver si puede ir a quitar el arma No No Está por allí Está por allí el carro Vente, que aquí hay otro motor Tira, Hamichu Tira, Hamichu ¿Estás en pared? Vale Vale, me oscuro y te saco Déjate Está con Kate ahora mismo Creo Sí Saco Venga, vale Va para allá, va para allá A ver si veo la ruina Que estaba por aquí Me dijisteis Vale, creo que la veo Sí Dame un segundo y te curo Me cuelga al lado Correr que viene ¿Va por bien ahorita? Sí No, 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 no Tú no le das No jodas Pues venía conmigo el cabrón No, no tú no le das No, no, no No te han medido bien el acúrame Si en la casa Sí, sí, estoy aquí Ocho, vale, estamos los dos Joder Vale, nada, se termino de curar Por lo menos Hostia, está con ella Sí Voy a sacar Vale, sí Me quedo yo aquí curándome Eh, no, espera, ven Que no te he curado Que no te he curado Ah, vale Se ha quedado bokeado un toque No me jodas Vale, saca tu No, saca Saca tu a eso Y saco ya nada Joder Qué putada Vete Me lo llevo al chat Muero Vale, un segundo Quiero ver para dónde va ¿Dónde estás, Javi? ¿Me lo puedes decir? Voy a ir a cubarte Hijo de puta No, no, vete, vete de ahí Vete de ahí, Javi Mierda, me fui por el lado que no es No, sí, y no le revelo Venga, coño Escapa, mira ¿Me escapo? No No Sí, 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 sí Ay, tío Qué suerte Qué suerte Vale Eeeh Vale, Javi No, está mirando, está mirando Vete, 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 vete Va por él, eh Va por Javi Yo me marcho a dormir Vale, tío La mañana, por la mañana le doy Ok Buenas noches Venga, venga, tío, descansa Pues seguramente que me esté buscando Pues me quiero curar A ver si me da tiempo Ok No te veo donde estás tirado Boa Ah Ah Arn Ah 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 Trampilla Trampilla Oh, 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 oh Pues igualmente